¿Qué mejor manera de poder comenzar el año que consiguiendo bastante XP para poder llegar a nivel 200 de esta temporada? Acompáñame a hacer las misiones de la semana 5. Y gracias a terminar las misiones de la semana 5, vamos a tener el estilo de Oscar electrificado. Les recuerdo que el estilo de Oscar también está para Lego Fortnite, si quieren usar un tigrito dentro de ese juego. Para poder comenzar, vamos a tener que ir a las zonas de fortuna, que son las ubicaciones que tienen el nombre dorado. En cada partida cambian, porque tenemos que venir a una zona de fortuna y conseguir armas de rareza azul o superior. Entonces, mira, agarramos, tenemos que tener un total de 7, entonces agarramos simplemente las que están aquí. Y con eso, deberíamos de tener nuestra misión. Ahí está, perfecto. Hay una misión en la cual nos dice que tenemos que hacer daño a enemigos con 3 armas diferentes. Está una, mira aquí hay otro enemigo. Hacemos daño con un arma, con dos armas. Creo que va a tener que hacer con un arma, ¿sí? Qué bueno que es un bot. Ahí está, hacemos daño con 3 armas. Bastante bien, con eso tenemos nuestra misión completada. Otra misión de la semana 5 nos dice que tenemos que hacer daño a enemigos después de sprintar. Para eso corremos tantito, buscamos un enemigo. Mira, aquí estás tú. Uy, muerto. Bien. Ah, y nos quedamos a uno de daño. Uy, doble. Aquí. Ah, no le dimos. Pero así se consigue esta misión. Ah, mira, una misión de esta semana nos dice que tenemos que consumir 10 de comida. En este caso, la saltivalla cuenta. Esa es la que más podemos encontrar. Ahí está. Recogemos las 10 de fruta o de comida y con eso llevamos nuestra misión. Para otra misión de la semana 5 nos va a decir que tenemos que encontrar un arma épica o superior. ¿Qué pasa si vas con alguien así y se lo compras? Ey, sí cuenta si se lo compramos a un personaje que se encuentra en esta parte del mapa. Hay una misión en la cual nos dice que en 3 partidas diferentes tenemos que encontrar un arma que tenga todos los aditamentos. En este caso, esa tiene mira, tiene cargador, empuñadura y silenciador. Hay que encontrar armas así en 3 partidas diferentes. Solo me faltaba uno. Ven para acá. Matamos al jefe. Agarramos su arma. Y con eso deberíamos de tener ya nuestra misión de tener 3 armas con todas las modificaciones en partidas diferentes. ¡Ay, amiguito! ¡Me vine a meter en tu pelea! ¡Oh, sí! ¿Qué pasó, amiguito? ¡Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso!